El día de hoy vamos a poner a prueba un vídeo de internet en donde nos enseñan cómo hacer una bobina Tesla Esto está muy interesante, solo esperemos que en realidad funcione, sea cierto y sin más, empecemos ¡Suscríbete al canal! Ya lo tenemos listo y así es como nos ha quedado el transitor con las letras para arriba Para que no se mueva lo aseguramos con un pedazo de cinta Fijamos el interruptor También fijamos la bobina Ahora la resistencia lo voy a soldar en la parte central de la patita del transitor Esta punta del alambre de la bobina lo voy a raspar Y ahora sí, también lo soldamos en la parte central de la patita del transitor Ahora un cable de 32 cm Lo fijamos aquí con silicona caliente Ahora el cable lo damos vuelta pero en el sentido que hemos enrollado también la bobina, ¿no? La bobina está enrollada en ese sentido, hacia allá, hacia arriba Entonces también la vuelta va a ir hacia arriba Ahí, una y dos vueltas Y lo pegamos con silicona ahí El extremo de acá que hemos enrollado del cable lo soldamos en la pata derecha del transitor Y ya está Y ahora soldamos también un puente desde el otro extremo del cable que hemos enrollado hasta la resistencia y lo soldamos ahí Ahora un contacto del interruptor, soldamos también esta parte de la resistencia Ahora el conector de la batería, el cable rojo, lo soldamos en el otro contacto del interruptor Y el cable negro, soldamos en la pata izquierda del transitor, ahí Ahora colocamos la batería Ahora fijamos la batería con un poco de silicona Y ahora si encendemos el interruptor Y como ustedes pueden ver también funciona de esta forma, ¿no? Bien Pero por un tema de estética Vamos a colgar una pelotita forrado con papel aluminio para que tenga mejor apariencia, ¿no? Ahora si, vamos a forrar esta pelotita con el papel aluminio Y ahí está Ahora esto lo vamos a pegar ahí Ya lo tenemos listo y así es como nos ha quedado Ahora lo que nos dicen es que tenemos que encender el interruptor de acá Y cuando encendamos el interruptor y acerquemos el foco ahorrador a esta bobina Va a hacer que el foco se encienda, ¿no? Ahora si lo probamos a la una, a las dos y a las tres Encendemos el interruptor Acercamos el foco ahorrador También quitamos la luz para que se pueda apreciar mejor Acercamos Y como ustedes pueden ver Miren La verdad que es muy interesante, muy impresionante Miren Miren Si logra encenderlo Pero un detalle de esto es que solamente funciona con este tipo de focos, ¿no? Este tipo de focos que son como una especie de fluorescente, ¿no? Porque si le vas a poner una luz LED O otro tipo de luces, no llega a funcionar Créenme Porque yo lo he intentado, ¿ya? Y ahí está Lo alejo, se apaga Lo acercas nuevamente Y ahí Ya lo pusimos a prueba Y esta bobina de Tesla, si funciona